Siguiendo el deporte colegial, el baloncesto masculino de Arkansas cayó el sábado por la noche contra Auburn 72-59 con la derrota. Los Razor Bikes caen a 12-3 en la temporada y 1-2 en la conferencia S.E.C. Arkansas tuvo problemas para disparar la primera vital, acertando un 33% desde el campo, un 17% desde el rango 3 de 3 puntos y 8 de 17 de las líneas de tiro libres. La derrota marca el mayor margen de derrotas hasta ahora para los Hawks esta temporada y dejar Kansas a 0-2 hasta ahora en sus dos partidos fuera de casa en la conferencia S.E.C. Los Hawks recibirán al número 7 Alabama en el Ball Walton Arena en miércoles a las 6 de la tarde. Suerte a este muchachos que realmente lo necesitan.